Hola que tal, muy buenas tardes, somos Jardín Florencia Vamos a ofrecer rayos de sol, naranjo, tenemos bolsitas de amor Tenemos miosporos, caléndula, acelga, don diego de la noche, pan y mavida Acá tenemos cubre de piso, apio, verónicas, árbol fretales Limón, frijoa, olivo, paltojas Ajerantemos, paquerés, lechuga, perritos Viola de enanas Pensamientos, diferentes colores Verbenas Perritos enanos Miren, son chiquititos, están florecidos Lavanda Tenemos dólar negro, aralia, ficus Tenemos cuatro tipos de ficus, ficus verde, ficus retusa, ficus variegado y ficus ali Dólar negro Mostraremos los colgantes que tenemos Pensamientos, petunias, cardenales Viola de enanas Más petunias Ojo de Susana Cebrina Rayos de sol Perritos Y acá terminamos Con la enredadera La pasiflora Qué linda Rayos de sol Suculentas Eso fue por hoy Muchas gracias unique Más petunias